De nueva cuenta, los afluentes Pichucalco y la Sierra crecieron desmesuradamente en tan solo unas cuantas horas de precipitaciones provocando anegaciones en al menos cuatro comunidades del municipio de Tiapa y afectando a varias zonas en Calapa. Esta situación tomó de sorpresa a los habitantes de estas demarcaciones, quienes refirieron que antes de la nochebuenas se las pasarán con sus hogares anegados. El comportamiento de los afluentes de la entidad cambió radicalmente con las precipitaciones que acontecieron en un breve lapso. Tan solo en el caso de Pichucalco creció dos metros y medio, quedando un metro veinticinco arriba de su escala crítica. Entre tanto, el afluente de la sierra subió un metro hasta la medianoche del 22 de diciembre, pero conforme fue pasando el día habría superado su escala normal por los cinco metros. Lo anterior trajo consecuencias a diversas comunidades de esta demarcación que van desde anegaciones al interior de las casas, iglesias así como varias hectáreas de plátanos que paralizaron la producción e inclusive la destrucción de una parte de la carretera Villahermosa Tiapa en el kilómetro 36. Algunas de las comunidades que se vieron anegadas fueron elegidos José María Morelos, Santa Rita, El Rosalito y Mariano Pedrero III, por decir de las que sucumbieron ante el aumento desproporcionado que tuvieron los ríos y advirtió la Conagua a seguir aumentando. Con información de Juan Román Gallegos, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.